Ok, el profeta nos canta un excelente tema Ricardo Padilla Recordando Mi amante, mi amor, ni nada Mi amante, mi amor, y nada Usted lo escucha en www.funradio.cr.com Entre a la página en Facebook Dele me gusta, Fun Radio CR También dele me gusta, Faranduleando Con el Gordo, y a la página Barro Restaurante La Terraza Este conectado con nosotros Infórmese, no va a perder nada Va a ganar mucho, buenos premios Nos vamos, aquí está mi amigo Que nos canta desde Atenas Así Sí, muchas gracias Bueno, muchas gracias Espero que les guste Soy leña que no Prende fuego al hacerte El amor Perdóname 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 Contigo no siento lo mismo como antes Mi amor Perdóname 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 Me pides un intento nuevamente Perdóname Pero, pero no Pero, pero no Pero, pero, pero no ni amor, ni nada, posiéndote el tiempo, tu amor, a tu espalda, perdónamelo, perdónamelo, mi cuerpo no tiembla al besarte como Andrés, mi amor, perdónamelo, perdónamelo, hay nada que hagas por mí que me cause atención, perdónamelo, perdónamelo, me pides un intento nuevamente, pero no, pero no, pero no. Mi amante, mi amor, ni nada, no puedo vivir como estoy a dos aguas. Mi amante, mi amor, ni nada, si tengo hace tiempo tu amor, a tu espalda, perdónamelo, perdónamelo. Música Gracias por ver el video